¡Hey! ¿Qué pasa amiguetes? Muy buenas, aquí vuestro hombre Pac Fernández y bienvenidos de vuelta a 7 Days to Die Alpha 13.6. Seguimos aquí con nuestro super hombre Pancarcho el Survivor, bueno definitivo es poco, definitivo se queda corto aquí, claro que sí. Bueno pues nada, aquí seguimos derritiendo clay, derritiendo iron fragments a la vez y esto va lentísimo, o sea sí, madre mía. Si es lento hacer el scrap iron esto ya da grima, madre mía, qué coñazo. Pues nada, vamos a seguir las primeras horas de la noche haciendo esto para que durante el día podamos salir con mucho, mucho metal, a ver si podemos salir con 2 o 3.000 de metal y ponernos a mejorar los pinchos todo lo posible. Esperemos que sea posible porque ya, bueno, ya estamos el día 20 y qué miedo, me da verdad. Nos queda el día de mañana solo y ya pasado ya viene la horda, que evidentemente eso ya lo vais a ver en el vídeo de hoy. Así que nada señores, deseadme suerte porque nos va a hacer falta y a ver qué tal nos va. Vale, ya tenemos un zombie nocturno. Y suena gritona, eh. Suena gritona. Está por aquella zona, a ver si le puedo pegar ahí un par de escopetazos antes de que llame a nadie. Venga, ahí está. Tiesa. Vale, ha funcionado, ¿no? Sí, aparentemente no ha llamado a nadie. Pero claro, desde que tenemos la forja funcionando a pleno rendimiento día y noche, pues no paran de venir. Oye, el café va a estar justito, justito, creo, eh. Con un poco de suerte vamos a tenerlo listo para el día de la horda. Ojalá, ojalá. Venga, vamos a seguir ahí pegados a la forja haciendo todo lo que necesitamos. Por cierto, en los momentos libres hemos estado mejorando, como podéis ver, ya todo esto. Nos faltan aquí algunas paredes todavía. Pero ya tenemos esto casi, casi, casi reparado para que nuestra casa no sea el mierdón que era. Esto de aquí me gustaría al suelo también mejorarlo, pero nos pide hormigón. Bueno, ¿eso es hormigón? Sí, hormigón. Cuando tengamos hormigón le daremos también. Vamos a poner la casa lo más resistente posible. Aprovechando esa funcionalidad del juego nueva. De poder mejorar... Se sentió solo, vaya mierda. De poder mejorar cualquier estructura del juego. Así que nada, bueno, seguimos aquí haciendo scrap. Que vamos a salir con bastante cuando salga el sol. Tengo ganas, tengo ganas. Vamos a ver. Bueno, amiguetes, ¿qué pasa si os digo que vamos a hacer otra forja más? Bueno, es necesario, ¿vale? No es ningún capricho. Porque necesitamos otra forja más para ir haciendo cemento. Y así podemos hacernos el siguiente nivel. Bueno, el cemento hacemos el hormigón y bla, bla, bla. Así que bueno, es necesario. No es ningún capricho. Así que forja la preparamos por aquí. El clay, el clay, el clay. Bueno, clay tiene que haber 113 ahí aquí. Así que perfecto. En cuanto tengamos el fuelle. Que le quedan 5 segundos. Otra forja más que la vamos a colocar donde pillemos. Esto de aquí me lo cargo. Con el martillo mismo, fuera de aquí, mierda de mesa. Inútil. Y ponemos ahí otra forja. O sea, esto va a ser ya un... Bueno, vamos a llamar a zombies aquí. Van a venir gritonas cada 20 minutos, pero lo necesito. Es necesario, hay que hacerlo. Así que... Bueno, allá vamos. Venga, 40 segundos. Y empezamos a fundir piedra. Fundir piedra. Casi nada. Vale, aquí tenemos ya la forja. La vamos a poner justo al lado de la ventana. Y vamos a empezar a meterle piedra por un tubo. Un montón de piedra. Vale, imagino que nos dejarán de mil en mil, ¿no? Mil de piedra, mil de piedra, carbón y pum. A fundir piedra. Si queremos hacer el cemento, solamente pide piedra. Así que, correctísimo. En cuanto tengamos un huevo, ya sabéis que empezamos ahí a hacer cemento por un tubo para luego preparar ya el hormigón, que es el siguiente tier. Una vez que terminemos de hacer el metal, va el hormigón. Y después del hormigón, si no me equivoco, el acero. Del cual no tenemos todavía receta. Pero la vida es así. Hay que adaptarse o morir. Así que, bueno, más scrap. Más trabajo. Vale, ya hemos tenido que dejar de hacer cartuchos de escopeta. Porque, bueno, aparte que hemos hecho muchos, nos hemos quedado sin plomo. Tendríamos que ponernos a fundir plomo ahora. El lid. Y eso nos va a llevar más tiempo de la cuenta. Así que he vuelto a poner el metal aquí. Y vamos a servirnos ya de todo el... Bueno, ya podéis ver que estamos haciendo 156 cartuchos. Oye, me muero de calor, ¿eh? Vamos a tomarnos un té. De los refrescantes. Joder. Reti, venga. Tómatelo. Vale, que esto nos baja un poquito el calor. Es que, claro, con tanta forja aquí... Esto es una sala de... Bueno, un horno. Un puto horno. Y nos morimos de calor. Pero, claro, tengo que estar aquí delante pendiente de... De esta mierda para que salga más rápido. Bueno, de aquí vamos a poder hacernos muchos más. Ya ha amanecido. Uy, pues venga, vámonos. 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 Bueno, esto mientras que vaya haciendo aquí más... A ver... Scrap Iron. 139. Vale, cuando se hagan los box shots, pues ahí lo tendremos. Y esto de aquí, pues que se siga haciendo. Bueno, un montón. Un montón. Ya tenemos que... Bueno, suficientes como para meterle una buena... Madre mía. Ya tenemos suficiente como para meterle una... Una buena subida ahí a los pinchos. Así que eso es precisamente lo que vamos a hacer ahora mismo. A ver si nos dejan en paz. Quiero poner los pinchos lo más fuertes posible. Sin pincharnos nosotros. A ver, estos son ya de metal. No sé si darle más... Bueno, por lo menos reparar también todos los que hay que están tocadetes. Bueno, esto sería la hostia, ponerlos así. Pero, claro, primero vamos a los que estén de madera. Ponerlos también ya de metal normal. Y cuando ya estén todos empezamos a subirlos. Yo creo que eso es lo mejor. Pues nada, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a darle caña. ¡Ya! ¡Oh, oh! Gritona y ha gritado, ¿eh? Me ha visto y ha gritado, creo. O sea que... Aunque me la he cargado, creo que... O no. Ojalá que no, pero... Gritar creo que había gritado. ¡Uf! Pues nada, parece que no. Que no ha pasado nada. Podemos estar tranquilos de momento. Venga, seguimos poniendo aquí... Esta mierda... Lo mejor posible. Joder, me acabo de cargar la llave inglesa. Que tenía buena. Menos mal que tengo otra casi igual. Pero me la he cargado ahí porque no me he dado cuenta que estaba hecha polvo. Y claro, estaba mejorando, mejorando, mejorando. Y se me ha ido el santo al cielo. Y me la he cargado. Así que vamos a recoger la otra que tenemos por aquí. Maldita sea. Menos mal que de todas formas podemos craftearnos una. Pero esa estaba guay porque era buena. Era bastante buena. Nada, un rollo. Un rollo. Pero bueno, hay que estar más pendiente de eso. Mira, tenemos dos de hecho. Ah, bueno, entonces no pasa nada. No pasa nada. Venga, venga. Pues seguimos trabajando. Y venga. A seguir mejorando pinchos como un campeón. Parece mentira pero ya nos hemos fundido todo el metal. Madre mía. O sea, increíble. Teníamos mil. Casi. Y nos lo hemos cargado ya. Ya no lo hemos fumado todo. Ahora tenemos que ponernos otra vez a lo mismo. Y perder un tiempo valiosísimo. Tenemos todo el día de mañana de todas formas también para seguir haciendo esto. Así que supongo que pegaremos un gran corte. A no ser que pase algo raro. Para ir haciendo todo esto que yo creo que es bastante aburrido. Por lo menos para mí lo es. No sé para vosotros. A ver. Vale, ya vienen zombies otra vez. Y aquí estamos nosotros intentando por todos los medios. Gritona otra vez. Claro, es que ya lo de las forjas ya es un no parar. Es lo que os he dicho. Ahora van a estar viniendo todo el rato. Todo el rato. Vamos a intentar salir y pegarle un tiro rápido. ¿Dónde estás, cabrona? Casi todos los pinchos están de metal o incluso mejorados, ¿eh? Mírala. Mírala. ¡Hala! ¡Chivata! ¡Chivata mala! Muy bien. Bueno, pues esto ya me lo tenía, ya me lo tenía fino. Ya me lo tenía fino. Bueno, como veis esto de aquí, como os he dicho, lo mejor es mejorar toda la parte baja a metal. Pero claro, eso, bueno, pues el gasto es tremendo de material, ¿eh? Y ven a pincharme, joder. Bueno, si queremos hacer esto, yo creo que va a ser mejor hacerlo por dentro. Para evitar esto, para evitar los pinchazos estos accidentales que son muy jodidos y molestos. Mira, esto de aquí hay que mejorarlo todavía. Bueno, ya no podemos estar ni pendientes aquí porque ya no queda iron. Tenemos que esperar a que se vaya fundiendo y no hay nada más que hacer, más que esperar. Y solo tenemos 306. Con esto no vamos a hacer gran cosa. Aquí tenemos también haciéndose el cemento, que es tremendamente lento. Muy lento el cabrón. Pero bueno, la vida es así, señores. No sé. Vamos otra vez con el poquito metal que tenemos a intentar mejorar eso un poco. Y por supuesto, a ver si pudiéramos pillar algo de madera que la he gastado toda también. Está la cosa que arde, desde luego. Son la... Bueno, es la una menos diez. Estamos cerquita ya, ¿eh? Se nos echa el tiempo encima. Y madre mía lo que nos espera, ¿eh? Vamos a quitar esto de aquí para colocar esto de aquí. La verdad es que estos bloques tienen buena pinta, ¿eh? No sé si aguantarán mucho más. Los que hemos puesto así por accidente están intactos. No sé si por circunstancias de la vida, por casualidad o yo que sé. Pero ahí están, ¿eh? Buena señal, supongo. Venga, pues nada, vamos a meter caña a esto. Otra gritona, por supuesto. Vamos a darle matarile antes de que me la líe. ¿Dónde está? Mira, ya se le han roto. Es que se rompen muy pronto las piernas a la idiota. Se ha muerto sola, ¿no? Sí, se ha muerto sola. No me ha dado tiempo a nada. Bueno, los pinchos tienen buena... Joder, los pinchos quitan porque los estoy probando yo todo el rato. Joder. Vaya por venir. Venga, vamos a cortar árboles que nos hace falta. Y, joder, hay que curarse también y no tenemos apenas medicina. Bueno, está la cosa regular. Pero bueno, tiempo al tiempo. Bueno, aquí tenemos otra posibilidad interesante que mucha gente me ha recomendado, pero ahora con el tema del scrap iron y tal no estamos demasiado sobrados de material. Pero interesante es, desde luego, sería esto de aquí, Barbed Wire, que se llama, ¿no? Es una especie de pequeña alambrada, ¿vale? Una alambrada que hace daño y, además, retrasa mucho a nuestros amigos. Así que, bueno, como tenemos aquí 48, vamos a hacer 48, la vamos colocando por donde se pueda y por esa zona, cuando los zombies lleguen ahí, se van a quedar atascados. Eso les va a ralentizar y se van a pinchar más al perder tiempo. La idea sería poner esto y poner otra hilera de pinchos detrás. O sea, eso ya sería la hostia. Pero claro, eso no nos va a dar tiempo para mañana, o sea, para mañana, para el día 21, que eso es ya. Eso es ya. Así que, bueno, vamos a echar un vistazo rápido otra vez a... Tenemos patata ya, por cierto. Vamos a echar un vistazo rápido ahí a ver cómo va el hierro. Y seguir con nuestras mierdas mientras se craftea las alambradas y las intentamos colocar. No sé si va a dar tiempo a todo. Pero bueno, la vida es así. Yo no tengo miedo, señores. Pancarcho es un superviviente. Va a salir de esta. Va a salir de esta. Ya lo vais a ver, hombre. Por supuesto, os faltaría más, hombre. Ya veréis, ya veréis. Bueno, amigos, aquí está pasando algo raro. Mirad ahora cómo se hace el metal. Súper rápido. ¿Por qué? Mira. Pues no sé por qué. No tiene mucho sentido. Será por el carbón, ¿no? Antes tenía carbón también. Ha empezado de pronto a fundirse. Súper rápido. Ahora podemos ir como un tapón. Hostia, no entiendo nada, ¿eh? No entiendo nada. Bueno, ya tenemos zombies ahí otra vez, por supuesto. Y otra... Y es gritona, por supuesto. Eso ya... Que no te quepa duda. Volvemos otra vez. Nos estamos haciendo unos... Unos estofaditos de esos buenos. Vamos a dejar por aquí la patata y el maíz. Y el café. No, el café me lo llevo. Bueno, ya están allí pegando. Hostia, joder, qué pesado. Y otra vez me meto en la habitación que no es. Macho, mira qué fácil, ¿eh? Me voy a pasar toda la serie equivocándome de habitación, tío. Soy... De verdad. Hay veces que... Madre mía, ¿eh? Que me quedo flipado, ¿eh? De mí mismo. Bueno, vamos a ver. Otra vez hemos llegado tarde, ¿no? Bueno, estos pinchos de metal parecen muy cañeros, ¿eh? Muy, muy cañeros. Bueno, eso es bueno. Venga, pues nada. Tenemos 26 barbed wire. 26. Vamos a ir poniéndolos por donde nos dejen. Vale, lo vamos a poner en esta línea de aquí, por ejemplo. Pasa que eso sí, vamos a tener que romper un poquito de esto para ir pillando... Pillamos fibra y lo que haga falta. Y dejamos el hueco libre para ahora colocarlo cómodamente. Estamos colocando esto y a ver... Lo divertido va a ser a ver qué nos inventamos luego para reparar los pinchos. ¿Sabes? Y esto no lo rompen. Claro, que lo más normal y lo más lógico y lo más posible es que lo rompan. Nos quedemos sin pinchos. Pero bueno, si no lo rompen... Bueno, que imagino además que por todos los perímetros de la casa no lo van a romper. Y yo, mi idea sería rodear toda la casa. La verdad es que va a ser un poco incómodo. Un poquito incómodo. Pero bueno, de momento los vamos a ir poniendo. De todas formas, cuando tengamos los pinchos al máximo me da a mí la sensación... Bueno, de que nos vamos a poder relajar bastante, ¿eh? Y eso es lo que me gustaría a mí. Poder relajarme un poco. Porque mira tú el montón de días que llevo ya. Menos mal que esta vez he sido previsor y me he tirado un montón de días ahí haciendo esto. Seguimos haciendo todavía más. Aún queda algo. Y bueno, ahora vamos a ver si sigue haciéndose el metal tan rápido. No sé por qué ha empezado a hacerse con esa rapidez tan maravillosa. Yo ahí no... Desde luego que no me quejo. Porque vaya maravilla. Y podemos hacer ahí un montón de metal rápido. Vamos arriba. Vamos a echar un vistazo rápido a ver. ¿Cuántas veces he dicho rápido, eh? Se nota, se nota que voy acelerado. Voy acelerado. A ver. Scrap Iron 56. Mira cómo se hace ahora. ¿Pero qué coño ha pasado aquí? Llevan tres episodios puteándome. No entiendo nada. No entiendo por qué va ahora así. ¿Por qué va así ahora? No lo entiendo. Bueno, me voy a quejar. Porque mira todo el montón de metal que estamos pillando ahí en tiempo récord. No sé. No sé qué pasa. Pero bueno, me alegro. Me alegro. 416 de metal que tenemos aquí. Ya me iba otra vez para el dormitorio, eh. Qué crack. Qué puto crack. Venga, vamos a mejorar, como iba diciendo, la parte baja. Esto es muy, muy importante. Vale. Hemos colocado toda esta hilera de alambradas. No sé si para el día siguiente me va a dar tiempo demasiado porque no hemos podido mejorar. Ya veis, la parte de abajo está bastante débil todavía. Hemos podido mejorar un poco, pero solamente la de abajo y una pequeñísima parte. Una pequeñísima parte. Estoy usando la lógica esa de que a los zombies se les rompen las piernas y van a ir a... La prioridad de ellos va a ser romper el bloque de abajo porque no van a poder pegarle al de arriba, más que nada. Entonces, claro, si me falla esa teoría, nos vamos a ver en un problema. Pero bueno, aún así, la segunda línea también es de metal. Por esta zona, mira, aquí han roto. O sea, que también llegan arriba. Una movida, desde luego. Pero bueno, si apoyamos los pinchos, las paredes de metal, las alambradas, otra gritona. Y la escopeta, tenemos la escopeta bien lista para despachar aquí bien a la peña. Toma, ya te ha gritado a otro lado. Pues no sé, podríamos sobrevivir. Podríamos sobrevivir a lo que viene. Pero bueno, todo eso está por ver. Eso lo estamos especulando y hasta que nos llegue el momento no lo sabremos. Todo tranquilo por aquí. Estamos reparando nuestro humilde hogar para que esté medianamente bonito, ¿verdad? Mira tú, que ya queda menos. Ya queda menos, esto está quedando mejor. Y mira, esto de aquí, por ejemplo. Estas barricadas son fuertes y tal. Eso habrá que ponerlo luego por fuera. Por supuesto. Pero nosotros vamos a poner aquí unas ventanitas de estas que quedan mejor. ¿Vale? Bueno, estas de arriba también hay que romperlas, claro. Y tenemos que hacer dos más. Pero bueno, así queda... Están un poco guarros los cristales. Ya podrían salir más limpios, pero eso es lo que hay. Salen así, salen feos y es lo que hay. Pero bueno, ya tenemos aquí las ventanas que se hacen instantáneamente. Mira qué bonito, ¿eh? Joder, pedazo de casa que tiene pancarcho ya. Eso es, esto ya es la vida. Muy bien, pues bueno, vamos mejorando poco a poco. Evidentemente, bueno, ya ha caído la noche. Así que podría venir una hordita y dejarnos la casa ya tocada para el día siguiente. Que eso sería una mierda. Pero bueno, nosotros estamos preparados para lo que haga falta. Gritona. Y no sé si más de una. Tiene pinta, ¿eh? Ha muerto. Y creo que no le ha dado tiempo a llamar a sus amigos, ¿no? Buena noticia. Tenemos que estar muy pendientes de estas cabronas que nos la lían, ¿eh? Ahora, si llamaran a una horda grande de estas de noche, empiezan a romperme, me dejarían todo tocar el muro y el metal, los pinchos y todo. Y sería nefasto porque mañana, o sea, ya sabéis lo que viene, ¿no? Así que a ver qué pasa. Bueno, estaba haciendo esto de la casa de mejorar. No estoy perdiendo el tiempo porque necesitamos el... Oye, ¿qué pasa? ¿No tengo madera ya? Sí, tengo madera. ¿Qué pasa? Hola. Bueno, esto no sé por qué no lo repara. Se ha quedado un poco loco. Se ha quedado un poquillo loco, sí. No me deja de mejorar este suelo. Por algún motivo que no entiendo. Pero bueno, que estoy dejando que se funda el metal para ir haciéndolo porque ahora como se hace tan rápido, no doy abasto, directamente llego, le doy 90 solamente y se hace pues en un... Así, si esto hubiera funcionado así de primera hora, pues yo qué sé, me hubiera hecho 15 forjas si hace falta, no sé. Vaya desastre. En fin, bueno, eso que he dicho ahora debería haberlo hecho, ahora que lo pienso. Eso de hacerme varias forjas hubiera sido buena idea, no hubiera sido ninguna tontería. Pero supongo que ya es tarde. Vamos a hacer un poquito de forje de iron también, ¿eh? Que nos hace falta. Y ya de camino, pues más de esto. Forje de iron para hacer más alambradas, a ver si las podemos colocar. Y nada, dejar que pase el tiempo y prepararnos para el gran día. Como ya sabéis que no me puedo estar quieto, vamos a hacer una cosa. O por lo menos intentarlo. Bueno, por desgracia no tenemos suficiente animal hide, pero nos vamos a hacer una forja. ¿Cómo puede ser que no tengamos animal hide ya? Madre mía, necesitamos cazar. Iba a hacerme varias forjas y íbamos a colocarlas bajo el agua, como nos habían recomendado. Porque tiene lógica, tiene lógica. Así que estaría bien para burlar a tanta gritona. Aunque ya veis que no le da tiempo a la pobre de mucho. Pero sería interesante, desde luego. A ver. Forja. Y la vamos a poner bajo el agua. Suena locura, ¿verdad? Pues funciona, parece ser. Me lo ha dicho esto Pablish, por cierto. Pablish, gracias que eres un crack. Pues eso, la pondríamos por aquí bajo el agua, en cuanto la tenga. Y ahí se enciende. Y al estar bajo el agua no genera el calor, que es lo que atrae a las screamers. A las gritonas, como le digo yo. Así que, por probar no se pierde nada. Y de camino tenemos otra forja muy linda, ¿no? Así que bueno, ahí está. Vamos a comprobarlo enseguida. A ver si sale el icono del calor cuando la pongamos. Vamos a por carbón y a por metal para ponerlo ahí funcionando. Y si eso es así, nos vamos a... Bueno, cuando cacemos pondremos ahí un montón de forjas, pero un montón. Todo ahí bajo el agua. Y a ver si nos hace feliz. Si nos llevamos una buena noticia por una vez. Porque no estaría nada mal. Así que bueno, ya tenemos carbón y tenemos el poquito metal que nos queda. Que madre mía, cuánto metal hemos... Nos hemos fundido muchísimo metal, ¿eh? ¿Vale? Aquí tenemos el combustible. Lo encendemos. Ponemos esto por aquí, esto por aquí. No te vayas a ahogar ahora, ¿eh? Vamos a respirar. Ahí está. Y le damos a usar y a encender. Esto está funcionando ya. Y fundiendo metal. Y como podéis ver, el icono del calor sale igualmente, ¿eh? O sea, cuando estamos al lado, aunque esté bajo el agua, sale el icono del calor. Creo que eso significa que eso no funciona. En principio, ¿eh? Pero bueno, ahí está. Por lo menos la tenemos ahí. Cuando apaguemos las de arriba, que lo haremos en algún momento, para probar, ya veremos si siguen viniendo gritonas o no. Pero el icono del calor, que es el fuego este que sale aquí abajo a la izquierda, sale aunque esté bajo el agua. Así que bueno, es cuestión de mirarlo. Pero desde luego no tiene buena pinta. Venga, pues, scrap iron y a seguir. Otra vez tenemos a una gritona, supongo, por ahí. No paran de venir. Y yo estoy aquí, pues lo poquito de metal que vamos sacando. Yo creo que se ha muerto. Y como no voy a salir, paso. Paso. Yo sigo colocando aquí mis... No se ha muerto. Bueno, yo he escuchado ahora otra vez un quejido. No veo nada, ¿eh? Nah, yo creo que se ha muerto. Como bien decía. Pues eso, vamos pillando todo el metal este. Pero ya no nos queda casi nada. Lo que tiene... Pero nada, ¿eh? Ya está, con esto ya nos quedamos pelados. Diez y se acabó. Bueno, la forja no da abasto. No da abasto para todo el metal que necesitamos para convertir esto. No nos ha dado tiempo a casi nada. Tenemos todo el día de mañana, pero ya no nos queda mucho metal en la forja de por sí. Y esto, desde luego... Pues no sé cómo nos va a salir. No sé cómo nos va a salir la aventura. Pero, desde luego, va a ser intenso. De todas formas, no nos vamos a rendir. Tenemos unas horas por delante y vamos a intentar aprovecharlas al máximo. Venga, vamos a empezar a hacer grava. ¿Vale? Aquí va a salir 106 de grava. Y la grava combinada con el cemento nos da hormigón. Los bloques que ya tengamos aumentados al máximo de metal ya los podemos convertir a hormigón. Que se supone que, bueno, que va a ser bastante bueno. Esto va a tardar un rato en hacerse también. Así que, bueno, está bien. Mientras hacemos esto, no estamos perdiendo el tiempo completamente. Se está fundiendo el metal en los tres hornos. El que está bajo el agua también está fundiendo. Y ahora, pues, le vamos a meter caña, por supuesto, a todos ellos. Y durante el día de hoy, yo creo que vamos a hacer grandes avances. A ver. Vale, consideremos esto una prueba. ¿Vale? Aquí tendríamos ya el bloque de hormigón. Y el siguiente ya sería el de acero. ¿Vale? Y aquí pasaríamos al acero. O sea que esto, yo creo que va a estar muy bien. ¿Eh? Mira. Ya no tenemos hormigón, macho. Bueno, se está crasteando, pero se gasta lo suyo, ¿eh? O sea, es muy caro. Y muy lento de hacer. Así que espero que merezca la pena. Porque de esto es de lo que me pienso hacer todo el muro exterior. En un futuro, claro. Ahora mismo ni de puta coña. Pero en un futuro seguro. Seguro. A ver. Oye, una cosa. El café... Oh, bien. Justo, justo a tiempo. Has llegado justito a tiempo, caballero. Me encanta. Me encanta. Así que, venga. Vamos a plantar un poco y el resto lo... Eh... Cocinamos, ¿no? Vamos a hacer mucho café. ¿Cuánto tiempo he tardado en tener mi cafetito? Madre mía. El trabajito que me ha costado. Qué bien, qué bien, qué bien. Venga. Todo esto para mí. Y... Eh... Nos sobran 14 granos, ¿eh? Yo estoy por plantar otra línea. Mira lo que te digo. Así soy yo. Soy un tío ambicioso. Venga, otra línea de café por aquí. Y nos sobran... Cinco cafés. Más los cuatro que tenemos. Yo creo que nada mal. Venga, vamos a recolectar las patatas. Y otra gritona que viene. A esta la vamos a despachar rápido. ¡Ha gritado! Ha gritado. Ay, por favor, que no haya llamado a nadie. Que ya queda poco para el amanecer. Y no me parece el mejor momento. Bueno, parece que no. Venga, pues a seguir, macho. A seguir trabajando. Joder. Bueno, ya es de día. La cosa está que arde. Y vamos a prepararnos ya realmente para el día... Bueno... Para la barbaridad que se nos viene encima. Así que... ¿Qué vamos a hacer? Vamos a... Bueno, ¿dónde coño está mi moto? Lo primero... Eh... Bueno, debería estar por aquí. Vamos a buscarla y prepararla y dejarla en un lugar accesible. Además, vamos a dejarla reparada. Vamos a dejarla bien por si acaso hay que salir por patas. Orientada está bien. O sea que eso, guay. Está bien orientada. Primero vamos a repararla. ¿Vale? Ya está. Se supone que ya está bien. Eh... Y gasolina un poquito más. A ver... La tenemos al 100%. Otra vez se ha quedado el imbécil ahí que no se sienta. Siéntate en la moto, hombre. Gracias, hombre. Gracias. Eh... 39% y la moto al 100%, ¿vale? Y estamos listos. Mira, gritona que viene a por mí. Vamos a pegarle un cebollazo de estos bien dados. Toma. Eso para que llames a... Llames a tus amigos. Ya otro día, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues eso. Eh... Tenemos un salvoconducto por si acaso se nos va de las manos. Salimos corriendo por aquí, por donde está el cofre, por el lado este de la casa. El lado este. Salimos pitando, cogemos la moto y huimos. Ese sería el plan... El plan B. Si la casa no aguanta. Durante todo el día de hoy, bueno, vamos a ir crafteando... Eh... Más... Concrete Mix. Más hormigón. Para ir mejorando algunos de estos bloques a hormigón. Y de lo que vaya saliendo de los... De los hornos. Incluido el de aquí debajo. Mirad. Este también lo vamos pillando. Y haciendo... Pues muchos scrap iron. Y todo eso lo vamos a ir usando los bloques de ahí. La pena ha sido no poder arreglar todos los pinchos. Pero estando como están, yo creo que no van mal. No van mal. Por lo menos a las gritonas las matan muy deprisa. Y ya os digo. Voy a intentar localizar a los ferales cuando estén por ahí haciendo de las suyas. Y... Y ayudar con la escopeta. Eso es lo malo es que si los matamos... No los podemos saquear. Lo suyo sería lo que me han dicho. Que esperemos hasta que se haga de día. Y cuando estén arrastrándose los rematamos. Y podemos saquearlos. Y por lo visto sacamos piezas de magnum. Y de todo. Así que a ver qué pasa. Que son ya las 7 de la mañana. Y nos queda todo el día por delante para seguir trabajando duro. Bueno. Ya suena por ahí movimiento. Vamos a ver si... Vamos a ver si... Se trata de una sola gritona como de costumbre. Y os voy a explicar el plan para aguantar la horda. Mírala, mírala. Mierda. Tu casa. Me he cargado un pincho como es normal. Pero bueno. Os explico el plan. ¿Vale? Para aguantar la embestida. Hemos puesto alambradas en esta zona. Y hemos reforzado con pinchos. Los pinchos están más duros aquí. Y además por el bloque vamos a poner todo esto de hormigón. O sea, todo esto por detrás. Tenemos las alambradas estas que van a ralentizar a los zombies. Cuando se encuentren con esto el hormigón va a estar muy duro. Y les va a costar mucho atravesar esta parte. Así que lo que tenemos que hacer es intentar atraer a todos los zombies que podamos al lado oeste. Siempre que se pueda. Nos liamos a tiros con ellos e intentamos movernos por la parte de arriba para atraerlos por esta zona. Evidentemente no es la única zona dura. Tenemos más zonas que están bastante reforzadas. Pero aquí es donde nos conviene atraerlos. Porque ahí les va a costar más romper. Y se van a encontrar con los pinchos mejor reforzados. Y además con el muro mejor reforzado. Así que debería funcionar bien. Tenemos 537 cartuchos para pegar muchos tiros. Tenemos kits de reparación por si hay que arreglar el arma en pleno tiroteo. Y yo creo que estamos muy bien preparados. Eso sí, se nos ha ido el tiempo del episodio de hoy. Así que mañana tenéis un auténtico salseo garantizado en 7 Days to Die. Madre mía, cómo se va a poner la cosa. Así que señores, yo no me lo perdería. Espero que hayáis disfrutado. Y como siempre digo, sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, peñita. Hasta luego. Bye. Música 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 Gracias por ver el video.